¿De qué equipo eras hincha de chiquitito? De San Lorenzo. ¿Cuál es tu primer recuerdo como hincha de San Lorenzo? Tengo un recuerdo extraordinario de Picho Genin, un gran amigo mío de mi pueblo. En un partido en novena división yo estaba jugando a estudiante independiente y me dijo si llegás a hacer un gol, tengo un regalo. Y a los cinco minutos del primer tiempo la agarro de boleda afuera del área, la clave al lado de un palo y me regalaron la camiseta de Walter Perasso. Cada vez que está en su oficina mira muchos videos de hinchadas argentinas y lo pone fuerte y nos llama a nosotros para que escuchemos y le comentemos cómo es esa hinchada, cómo es ese club, cómo se siente eso. Sí, siente el fútbol muy a lo argentino. ¿Y cuál le sorprende más? La hinchada de San Lorenzo. Está enamorada de la hinchada de San Lorenzo. Cómo entra a la cancha, los canto. Está enamorada de la hinchada de San Lorenzo. ¿Y te dijo? Sí, sí, nos llama a nosotros los chicos argentinos y nos hace ver en la oficina de él. Él nos pone los videos de YouTube, el hinchada de San Lorenzo cuando entra al estadio, cuando canta. No, no, le gusta. No me lo digas por decir, sé honrado. ¿Sos de River? No, no soy de River. ¿De qué cuadro? Soy de San Lorenzo, de chiquito. Fui de San Lorenzo por mi viejo y iba de vez en cuando a las canchas a verlo, pero ahora no pude más y dejé de ir. ¿Cuándo empezó a ser? Y que habíamos sufrido con San Lorenzo. Y bueno, esos dos partidos también fueron terribles. A mí lo que significaba para mí poder ir a la cancha de San Lorenzo era de dejar un poquito el sentimiento de lado y saber, sabiendo la historia de San Lorenzo, de hincha de San Lorenzo, saber lo que significaba también para San Lorenzo la Copa Libertadores después de haber ganado el campeonato. Para mí era bastante difícil, pero estaba tan focalizado en darle para adelante que no quería dar espacio a un sentimiento de hincha, de chico. Entonces, la mejor manera era pensar el partido y saber que en ese momento... El hincha era hincha de San Lorenzo. Me acuerdo la época de Perazo, época de Pipo. Me mata Pipo si me escuchas. El Pipo y Beto Acosta. Me enloquecían. Iba al colegio y me comía todas las cargadas porque no teníamos la posibilidad de ganar un título, no teníamos cancha. Y da la casualidad que después cuando llega a primera se logra el título, se tiene en cancha. O sea que ahora creo que el hincha de San Lorenzo está más tranquilo de cuando yo era hincha. Como hincha de San Lorenzo me acuerdo que sufría mucho cuando jugaba contra Rivas. Porque no podíamos ganar. Ahora a San Lorenzo no le podía ganar a Rivas. Una cosa increíble. Otro a cero, un a cero. En esa época, cuando estaba en el colegio, San Lorenzo siempre perdía con Rivas. Siempre. Me acuerdo una victoria que San Lorenzo le gana a River en cancha de Vélez. Que hizo el gol Zacarías o no Totó García, me acuerdo. Y ahí sí estaba loco porque por fin le ganaba. Lo que sí me acuerdo, las grandes satisfacciones de ver que siempre San Lorenzo le ganaba a Boca. Eso sí. San Lorenzo siempre le ganaba a Boca. Eso sí. ¿De qué cuadro eras hincha de chiquitito? San Lorenzo de Almadro. De los tres años fui socio. Mi padre cinco años me llevaba a Rosario. El tren, el tren de la mañana, después veníamos a la noche. Un ídolo de chico, Pontone, Martino, Basso, la Sina. La Sina me acuerdo que salía de la cancha de San Lorenzo y yo lo seguía caminando hasta que tomaba el colectivo, por asamblea, por allá. Fui a los seis años a San Lorenzo. Mi padre me hizo socio. Y estaba Fútbol Amateur, estaba en la entrada de Avenida La Plata. Ahí. Fútbol Amateur. El señor Bonetto era el director de Fútbol Amateur. Con el doctor Angotti. Angotti era el presidente de Fútbol Amateur. Y ahí empecé. ¿Seis años tenía, Carlos? No, poco más. Siete, ocho, por ahí. Siete, ocho, seis. Y iba, me llevaba a mi madre. Y a mí me gustaba jugar al billar, porque jugaban otros compañeros. Claro. Pero tenía que llevar pantalones largos. Y entonces llevaba los pantalones largos en un bolsón. Porque con pantalones cortos no te dejaban jugar al billar. En un café que tenía, la confitería que tenía San Lorenzo, impresionante. Estaba debajo de una platea por ahí, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, impresionante, braví. Y me ponía entonces los pantalones largos en el baño del bufé. Porque, viste, te daba vergüenza. Este fuiste lo largo. Este fuiste lo largo. Entonces me ponía lo largo cuando llevaba San Lorenzo. Me los ponía ahí. Y después se iba y entrenaba. Y yo tenía, el primer técnico que recuerdo, en aquel momento, era Pontoni. Fernández Pontoni. Que él jugaba también y era técnico de las visiones inferiores. Y en novena, bien, 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 el azul amateur estaba en una esquina, entrando por la línea plata. Ahí nomás, boom. Chocaba, chocaba. La línea plata chocaba con los... Y bueno, porque mi familia son todos de San Lorenzo. Yo también de chico era de San Lorenzo. A mí me gusta mucho este chico Correa, que hoy no está jugando por el problema que tuvo. Piatti creo que es un jugador muy desequilibrante. También Romagnoli, que también tiene ese juego de carapa adelante. Muy contento por lo que hizo San Lorenzo en esta inauguración. La verdad que es una cancha hermosa y hay que felicitar a toda la gente por esta obra. Y también pienso que San Lorenzo está jugando un fútbol que le gusta a todos, ¿no? Porque está jugando ofensivamente, está creando situaciones, está haciendo goles. Y esta tarde acá, en este primer tiempo que está moviendo, ya merecía el triunfo. Y ojalá se le pueda dar, porque este es el fútbol que a mí me gusta y le gusta a todos. ¿Qué es cierto? Que por ahí se decía que de chiquito eras hincha de San Lorenzo. No, es cierto. Yo de chico fui hincha de San Lorenzo hasta que empecé a jugar la primera división independiente. Me acuerdo que en el año 72, cuando San Lorenzo fue campeón, yo jugué los preliminares de ese partido. Y después me quedé a ver y festejé, porque toda mi familia, mi padre, mis hermanos... San Lorenzo del Magro. Mi papá era hincha, yo era hincha de chiquito. Eso, sí, hermano. Siempre me gustó San Lorenzo, en la época del Berni Romeo, después del Beto Acosta y todo eso. Y bueno, me quedó San Lorenzo y bueno, ahora por suerte fue campeón. Y si hubieses podido jugar en el fútbol argentino, ¿dónde te hubiese gustado jugar? Siempre, siempre dije, no, de chico agarré la época que San Lorenzo ganó a todos, jugaba a todos y siempre dije que el cuadro que me gustaba era San Lorenzo, pero obviamente que el fútbol. ¿San Lorenzo? Al uruguayo siempre fuimos llamados. Mirá vos. Lo imitabas Luis al Beto Acosta, me contaba el otro día Diego Lugano. Sí, 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 sí. Lo mirábamos mucho a esa época, como dije, cuando uno era chico, la época también Racing, gran equipo. Había 100, 100, entre Racing y San Lorenzo, tienen grandes equipos y bueno, en esta costa era uno de esos que yo había en el fútbol argentino.